Empezó todo en Buenos Aires, en Buenos Aires, donde se está inscrita la escuela en la superintendencia de enseñanza privada, desde el año 93. Ahí se inscribió y después nos mudamos para Dinahuapi y ahora también estamos en Bariloche, en dos escuelas más. Así que sí, fuimos avanzando, avanzando y ahora con una nueva actividad que es danza aérea. Empezamos con muy poquitos alumnos y hoy ya son más de 180 alumnos, contando todos los de aérea, los de Bariloche y los de Dinahuapi. Hay muchísimo, va aumentando año a año la cantidad de alumnos que tenemos. ¿Cómo está la disciplina o las disciplinas que ustedes dan en la academia, en Dinahuapi, en Bariloche? ¿Cómo están? ¿En qué sentido? Son muchas las escuelas, han salido a participar ustedes a Brasil la última vez, mucha participación de chicos en ese sentido. Sí, sí, fuimos a participar a Brasil, como bien dijiste, hay selectivas y pasamos a Brasil. Hay muchas escuelas de danza que son muy conocidas también y son amigos, muchos son amigos y esos estuvieron ayer presentes. Mucho reconocimiento también en la jornada de sábado. Sí, 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 estuvo el aconsejal Cristina Painefield, que tengo que agradecer a ella y a su bloque porque van a declarar a la escuela premier como de interés municipal, cultural y educativo. Así que estamos muy contentos por eso. Bueno, es un colmado prácticamente. Sí, estaba lleno, estaba lleno hasta el final, lleno, 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 muy hermoso, pues hermosísimo. Uno imagina que esto genera pila y motivación para lo que viene. Sí, la verdad que sí, yo estaba un poco nerviosa porque había mucha nieve y tenía miedo, pero se llenó y bueno, se ve que hay mucho interés por la danza, mucho, mucho interés. Entonces quería agradecer, si me permitís, a la Municipalidad de Dinahuapi, al Secretario de Cultura, que nos cedió el lugar para poder hacerlo, a Sergio González, que hizo toda la conducción, un genio, le tengo que agradecer muchísimo a él, a todos los profes presentes, a las escuelas, a los profes de mi escuela que estuvieron ahí, presentes. Y a los padres, por supuesto, padres y alumnos que son los más importantes. Felicitaciones, Marilín. Muchas gracias. Bueno, Ailén, formando parte de este lindo proyecto. Sí, así es. Estamos formando parte con mis alumnas, por suerte, de acá de Dinahuapi. Estoy con mi mamá, dando clases desde el año pasado, ya muy contenta por lo que vivimos día tras día, año tras año, así que nada, muy contenta. Bueno, ¿qué representa para vos esto? Seguir los pasos de tu mamá debe ser lindo, importante y también mucha responsabilidad, ¿no? Mucha, mucha responsabilidad, pero bueno, feliz de que puedo, de que me lo permite, de que tengo la posibilidad de tener todo esto grande que ella formó, así que poder seguirlo es un honor para mí. Sí, formaron parte de lo que fue el acto los alumnos aquí en Dinahuapi. Sí, la pasaron genial, estaban re contentas, nos mandaron mensajes, fotos, estaban felices. La verdad que lo re disfrutaron y creo que eso es lo más importante, que mis nenas bailen, pero que disfruten. Gracias.